¿Sabéis cómo se dice el dios del tiempo en griego? No. Hay dos dioses del tiempo, ¿vale? Esto es una cosa muy curiosa. Uno se llama Kronos y otro se llama Kairos. ¿Qué diferencia hay entre Kronos y Kairos? Pues que Kronos es el dios lineal, es decir, el tiempo es lineal para Kronos. De Kronos viene cronómetro, cronología y todo lo que tiene que ver con crono. ¿Vale? Todas las palabras, la etimología de crono te da todas esas palabras. Entonces, Kronos es el tiempo lineal y Kairos es la oportunidad. Entonces, ¿la oportunidad cómo se representa? Pues con unas alas en los pies. Entonces, la oportunidad viene por detrás de ti, Kairos, y justo cuando es calvo y lleva unos pelos ahí, ¿no? Entonces, cuando pasa a tu lado, le tienes que agarrar de los pelos porque si no se escapa y ya no lo pillas. ¡Gracias!